Hola a todos ustedes, muy buenas noches, Dios me los siga bendiciendo en sus actividades diarias en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre las búsquedas en la página de Google y también algunas curiosidades que he estado descubriendo también al buscar algo en YouTube y una utilidad que te puede servir para tu celular muy bien, comencemos de lleno con el trabajo si agarras la búsqueda de Google y escribes hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana automáticamente pues es un tributo a Star Wars homenaje a Star Wars y aquí pues nos aparece prácticamente el ejemplo muy bien, vamos a otra curiosidad podrías ser, si quieres un traductor listo, ya te aparece acá pues automáticamente defines el idioma voy a cambiarlo, voy a decir que es español e inglés hola y hello también pues te puede decir hello la pronunciación por si deseas practicarla veamos otro bueno quizás interesante bueno, veamos otro caso ¿quieres una calculadora? calculadora listo aunque estuvo un poco curioso lo de la parte de la calculadora de ovulación y embarazo pero bueno lo importante es que usted puede utilizar su propia calculadora también hay jueguitos y curiosidades por ejemplo si yo escribo ask you se me ha puesto de lado lo que es la búsqueda del mismo doble bien vamos a escribir otro perdón vamos a escribir otro do a barrel roll muy bien nos ha girado prácticamente nuestra nuestra página del navegador vamos a intentar ahora con un pequeño jueguito probemos ahora escribiendo search rush presionamos enter y aquí nos aparece la idea está de que tenemos que empezar a matar a las letritas antes que nos acaben prácticamente la búsqueda no 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 lo voy a dejar bien quien sigue creo que ya gané me parece ay juega eso no lo había visto era por debajo también oh fail fail no me agarraron caído hoy si me agarraron caído no me lo esperaba no me lo esperaba creo que hoy si ya perdí bastante interesante muy bien muy interesante vamos a cancelarlo bueno vamos a probar con otro los famosos dundis los dundis dundis perdón yo y mi mala pronunciación bueno que son los dundis son prácticamente esos mensajitos que te aparece de google los logotipos y podemos buscarlo en base a guatemala le damos búsqueda le damos búsqueda listo y nos aparece prácticamente todos los dundis utilizados en este caso guatemala bastante interesante muy bien ahora vamos a probar con otro que que es bastante interesante y esto voy a utilizar mi celular vamos a escribir busca mi android creo que no lo quiero buscar muy bien aquí está administrador de dispositivos de google android escribo la contraseña listo me aparece lo que son la localización puedo bloquear el teléfono obviamente borrarlo que me dé una ubicación del dispositivo dice exactamente la parte donde donde se encuentra localizado y ahora lo voy a hacer sonar hacer sonar ahora esperamos un poquito veamos no suena tendría que haber sonado ya empezó a sonar el teléfono eso es en caso de que se te olvide donde has dejado donde has dejado el teléfono entonces puedes pedir que suene prácticamente puedes observar que aparecen estos pequeños iconos esos iconos eso te indica que prácticamente estás siendo localizado vía internet bastante interesante vamos a silenciarlo muy bien entonces es bastante sencillo de hacerlo podemos bloquear y restablecer la contraseña obviamente no lo voy a hacer que me localice o en este caso borrar todos los datos del dispositivo en caso de robo o algo te limpia tu aparato muy interesante me ha gustado mucho esta aplicación vamos a intentar con otra búsqueda veamos bueno pues eso sería hasta este momento lo más interesante que puedo yo decir sobre el uso del navegador ahora vamos a probar un poco con YouTube en YouTube vamos a hacer un par de búsquedas y vamos a escribir por ejemplo do the Harlem Shake y queda algo así con los terroristas bueno interesante vamos a intentar otro otra búsqueda que tenemos por acá sería usa la fuerza look y comienza a moverse prácticamente todo bastante interesante obviamente pues si yo puedo hacer mi búsqueda o movilizarme prácticamente pues todo funciona muy bien entonces eso ha sido todo por este momento si te gustan mis videos like y comparte con tus amigos porque esto me motiva a seguir adelante en lo personal te doy las gracias por tu fin de maltención te saluda y Dios te siga bendiciendo hoy mañana y siempre